Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. Voluntario del Cuerpo de Homperos de Angol casi es agredido por vecino. Empresario angolino se refirió a acusación de uso indebido de fuego. Y la Oficina Municipal de la Juventud de Angol da a conocer actividades para la Teletón. Estamos ya iniciando esta entrega informativa aquí en Caral 5 Televisión, informaciones que prepara cada día nuestro propio departamento de prensa en conjunto con Radio Angol FM. Durante este fin de semana, debido a un incendio en un sector rural de nuestra comuna, personal de bomberos acudió a la emergencia. Tras acabarse el agua de uno de los carros, el maquinista debió concurrir a la población de Aguelbuta a abastecerse de uno de los grifos. Momento en el cual uno de los vecinos intentó agredir al voluntario con un fierro. El fin de semana recién pasado concurrimos a una emergencia ahí en la población de Aguelbuta, en donde al tener que requerir el cargado de nuestra unidad con agua en el grifo que existe en calle Maite en Rehue, a algunos vecinos le molestó la situación puesto que hay que en la calle extender material propio para esta situación como son mangueras y llegó en una camioneta y le molestó que estuviera ahí la manguera y obviamente el cuartelero que era el conductor de esta máquina le llamó la atención, ante lo cual reaccionó, era una pareja en la cual fue insultado por la dama y posteriormente el varón que la acompañaba se bajó con un fierro a agredir. Felizmente no se concretó esta agresión al conductor de nuestra unidad, que es la que tengo aquí a mi espalda, que es la unidad B3 que estaba combatiendo el incendio. ¿Esta no es la primera vez, superintendente, que bomberos sufren una agresión? Recordemos que tiempo atrás también en el sector del retiro ocurrió una situación muy similar, también en una emergencia. Efectivamente, puesto que a muchos les molesta que no tengan el libre paso, pero lamentablemente nosotros antes de una emergencia tenemos que procurar hacer todo esto con la mayor rapidez posible, puesto que el agua es nuestro aliado y la que nos ayuda realmente a combatir los siniestros. Puesto que se pueden propagar al sector habitado, que traería unas consecuencias bastante nefastas para las familias que se vieran afectadas. ¿Suprintendente, algún llamado a la comunidad tomando en cuenta esta situación que obviamente no debe ocurrir? Bueno, la realidad es que nosotros estamos para servir. En ningún caso andamos por molestar a los demás. Si bien es cierto, entendemos que muchas veces el estrés de la ciudad y cosas por el estilo los puede tener molestos, pero nosotros lo hacemos con el mayor deseo de servir, no de molestar. No pensamos en que estamos molestando a la comunidad, muy por el contrario. Estamos tratando de salvaguardar vidas y bienes, lo cual ustedes entenderán que nosotros somos voluntarios y lo hacemos en forma total y absolutamente gratuita para que nuestra comunidad pueda estar tranquila. No para ser agredidos o porque nos guste molestar, sino que sencillamente lo hacemos porque es una necesidad que nuestra comunidad sea protegida. Y conversamos con el jefe provincial de CONAF, acá en la provincia de Macheco, Rodrigo Parra, quien realizó un balance de los últimos incendios que han afectado a nuestra provincia, donde señaló que se mantiene la alerta amarilla regional debido a las condiciones climáticas y que en comparación con el año pasado va un 33% más de incendios. La última semana ha estado bastante intensa con respecto a los incendios forestales. Es así como los últimos días hemos tenido incendios que han sido de bastante connotación. Por ejemplo, el último en el sector de Porvenir, que está acá entre la comuna de Los Sauces y Angol, que nos estuvo bastante complicado por la intensidad y el comportamiento del fuego. Entre otros incendios que han estado aquí ya de todos conocidos. Por ejemplo, el último también que fue en el sector Pichiquillota, que está a casi 4 kilómetros al noreste de Angol. La situación actual de los incendios forestales, al día de hoy tenemos primero que mencionar que estamos en una alerta amarilla regional, ya, por las condiciones climáticas. Y hasta el momento, digamos, cerca de 730 incendios en la provincia de lo que va de la temporada. Lo que significa hoy día un aumento cercano al 34% con respecto al año pasado. O sea, tenemos un mayor número de incendios. En relación a la superficie, la verdad que tenemos hoy día cerca de 22.500 hectáreas afectadas producto de los incendios forestales, lo que sí es un aumento considerable con respecto al año pasado y también con respecto a los últimos 5 años, casi un 100% más de superficie afectada, ya. Por lo tanto, indica que sí ha sido una temporada compleja, ha sido una temporada con un mayor número de incendios, con una mayor afectación de superficie y que lo hemos visto reflejado estos días en toda la provincia y en la región. Obviamente ha sido un trabajo bastante desgastante para las brigadas que han estado desplegadas dentro de la provincia. Así es, así es. Bueno, nuestras 24 brigadas, más nuestras aeronaves propias, ¿no es cierto?, nuestro plano operativo, más todos los refuerzos que eso significa, ha sido una labor bastante desgastante, ya. Hemos tenido, como digo, un mayor número de incendios, se han esforzado mayormente y ahí efectivamente tenemos un desgaste natural de la brigadista. Si lo comparamos con el año anterior, ¿la temporada anterior finalizó a cuándo, más o menos, o cuánto es la fecha que se estima que finalice? La verdad que nuestro plano operativo está pensado hasta el 31 de marzo, pero lo que nos ha ido dictando los últimos cinco años es que esto se ha ido ampliando, que significa que nosotros estamos haciendo un retiro programado no solo el 31 de marzo, sino que estamos también programando el retiro de brigadas posterior a esta fecha. La verdad que las condiciones climáticas son las que nos hacen variar un poco el término o la finalización de estos contratos, entre comillas, de los brigadistas. Por lo tanto, nosotros estamos evaluando constantemente cómo se va a comportar la situación climática todo lo que resta del mes de marzo y parte de abril. Destacando más informaciones, el empresario maderero angolino Francisco Cortesi Zanetti, imputado por la Fiscalía como presunto autor del delito de uso indebido del fuego tras un incendio que afectó a un predio de su propiedad. Conversamos con Cortesi, quien entregó su versión de los hechos ocurridos, quien señaló que fue un mal entendido. Entrando al predio de San Juan, 300 metros hacia adentro, tenemos una instalación de faena donde hay mucha maquinaria y habían desechos ahí cerca de las maquinarias, a unos 40 o 50 metros, donde se hizo un hoyo del orden de 2 metros por 4 metros y había material de desechos de construcción, pluma de vid, nylon y algunos desechos forestales alrededor que eran peligrosos, que podían ser usados por los vándalos en algún minuto como para iniciar un fuego con la maquinaria. Me preocupé, había otra persona que estaba trabajando ahí, que estaba viendo los trabajos y decidí erróneamente de prender fuego a ese sector ahí en ese hoyo, como les digo, de 2 por 4, que estaba completamente contenido, completamente resguardado, sin ningún riesgo de nada. Y la verdad que estábamos en eso, a los 5 o 6 minutos vi a una persona que estaba en el inicio del predio de San Juan, estaba tomando fotografías, pensé que podía ser uno de los propietarios que había adquirido o alguien que estaba y fui a conversar con él y la verdad que cuando me acerqué en forma muy agresiva, sin siquiera saludar nada, me increpó que cómo podía estar haciendo esas cosas y le dije que yo era el propietario, tampoco me consideró y le comenté que estaba todo contenido y me dijo, no, te voy a denunciar, te voy a denunciar, no va a decir que están haciendo estas cosas los propietarios y por supuesto muy grosero además, a lo cual le dije yo no estaba en condiciones de mantener esa conversación porque yo no le había faltado el respeto y no, que te voy a denunciar, te voy a denunciar y le dije, sí, también podría haberlo tratado de calmar porque no era ninguna cosa del otro mundo, estaba todo controlado y era, como le digo, un tema de una basura más bien que se estaba y era por evitar dejar material disponible para que algún demente que anda en este tipo de acciones pudiera atentar contra las máquinas que estaban ahí. Bueno, lamentablemente este caballero en forma, la verdad, bastante descontrolada, dado también la situación porque había ocurrido todos estos incendios esos días y además habían otros incendios en la zona, llamó a Carabineros, Carabineros en forma rápida llegó al lugar y me detuvo pensando que yo era una persona que andaba incendiando por todos lados, cierto, no me preguntaron absolutamente nada, me trajeron directo a la comisaría cuando en el Inter, cuando venía desde el predio a la comisaría, el fiscal le dijo que me pasara la control de detención, bueno, me pasaron la control de detención y llegué a la comisaría, Carabineros después en comisaría se portó muy bien conmigo, me trató muy bien, creo que entendieron que la verdad es que no había intencionalidad ninguna de hacer ningún daño, por el contrario, hacerse un propio daño, ya con el tremendo daño que nos habían hecho los días anteriores. La verdad es que hubo que seguir el procedimiento y el protocolo que sucede en este tipo de cosas y el día domingo, ayer, me pasaron al juzgado y bueno, se dio un tiempo de 60 días para investigar los hechos y me dejaron en libertad, cierto, como correspondía. Y bueno, debido al estallido social en nuestro país que comenzó el año pasado, fue suspendida la Teletón en nuestro país. Este evento benéfico fue reprogramado para este 3 y 4 de abril del presente año. Es por esto que la Oficina Municipal de la Juventud de Angol ya dio a conocer sus actividades que tiene programadas para motivar especialmente a la comunidad para esta noble causa. Tenemos el grato de placer de informarles que ya se les está dando inicio a la campaña Teletón 3 y 4 de abril y hacer un llamado a la comunidad de Angol a unirse a esta campaña. Es una campaña que va en ayuda de los niños discapacitados, de los niños que necesitan atenciones especiales. Y ese es el llamado que queremos hacer a la comunidad de Angol como municipalidad. Estamos apoyando lo que más se pueda a través de la Oficina de la Juventud para que esta actividad tenga el mayor de los éxitos como lo ha sido siempre. Resulta que la campaña se postergó de la campaña de la Teletón por el movimiento social que hubo y quedó programada entonces para este 3 y 4 del mes de abril. Y nosotros ya hoy lunes 9 damos comienzo a esta actividad. Es un programa bastante importante que nosotros tenemos y un desafío importante que es recaudar y superar la meta como cada año. Nosotros como Oficina Municipal de la Juventud tenemos un programa a desarrollar. El día 3 de abril vamos a tener actividades recreativas y deportivas. Espero que este año el equipo de prensa que está detrás de las cámaras que ustedes están viendo ahí pueda sumarse en un partido de baby fútbol, de fútbol calle en realidad, en el frontis de la gobernación y puedan defender sus colores como equipo de prensa y puedan sumarse y participar de esta actividad también junto a las autoridades. Actividades recreativas y deportivas como es Zumba también. También convocamos a todos los zomberos de la ciudad, bomberos siempre nos acompañan también con la coreografía de Zumba, los establecimientos educacionales, las empresas, los privados, los servicios públicos. Estamos todos llamados a colaborar. El día 3 de abril entonces tenemos estas actividades recreativas y deportivas. También vamos a tener el día 4 dos actividades que son las principales, que es un bloque infantil, donde vamos a tener los personajes para los niños. Todos los personajes de Disney, el Mickey Mouse, el perro Chocolo, todos los personajes en corpóreo que nos van a acompañar con el bloque infantil. Y luego cerramos esa actividad el día 4 con un show artístico-cultural. Eso más o menos es el panorama que se nos viene como actividad local de Teletón, en apoyo a la Teletón. El día 3, bloque deportivo-recreativo. El día 4 tenemos el bloque infantil y el show artístico-cultural. Vamos a dar más detalles a medida que pase la semana, de los números confirmados que tengamos y las agrupaciones, el sector público-privado que va a participar y colaborar con esta campaña a nivel nacional. Y con esta información ya llegamos al término de estas noticias, como siempre, a través de Canal 5 Televisión y Radio Angol FN. No se olvide que estas informaciones usted también las puede revisar a través de nuestro canal en YouTube. Es todo, gracias. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, precios bajos siempre, Lipi Gas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias Central.